qué pasa autóctono hoy como domingo le vamos a abrir a la avileña es un coche más de cañá que coma más vamos a poner el móvil porque esto ya sabéis que se hace todo con el móvil buscamos la aplicación está que está aquí aquí donde están las vacas no las tengo aquí vamos a abrirle todo esto por aquí abajo hasta aquí vamos a abrir hasta ahí no que es muy abajo aquí no esto sí este entero hasta aquí lo vamos a abrir hasta aquí vamos a hacer vamos a modificar el vamos a engrandecer el vallado nos vamos a vallados vamos a vallado hacer porque donde las tengo modificar el límite de vallado vamos a modificar el límite y vamos a hacer vamos a engrandecer esto vamos a hacer este lo vamos a borrar borramos este también lo vamos a borrar no me da no le doy bien con esto este también lo vamos a borrar este este vallado borramos y ahora vamos a poner uno aquí esto se va engrandeciendo vamos a coger todas estas lindes por aquí abajo primero ya sabéis lo que son lindes vamos bajando todas las lindes abajo de los olivos donde va la caña de ganado no veis cómo se va haciendo aquí es que tengo trabajado que son los olivos de mi padre yo creo que aquí ya podemos subir para arriba no un poquito más aquí y ahora ya cortamos aquí y ya está porque no hace falta por aquí como estaba ya no hace falta modificarlo lo dejamos así y ahí le damos a guardar y guardar y actualizar collares y ya le hemos dado a las vacas y otras cuatro o cinco hectáreas aquí como estaba ya o de la finca natural no hace falta ponerlo como está ya de cerca tengo cepo toda la caña abajo hoy va a bajar comiendo el ganado vamos a bajar comiendo todo esto aquí en la parte de arriba está tiene valla natural no hace falta ponerle bueno pues esto es así ahora vamos a ir lo enseño en vivo venga bueno autóctono por aquí donde le tenía antes cortado y ya le hemos abierto todo este camino para abajo vamos a dar y toda la caña abajo esa se sale porque no le tengo puesto el collar que se lo tengo que poner toma 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 le vamos a dar aquí por aquí para abajo a ver que vaya aquí toma 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 mira ven toma 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 vamos mira ven aquí hay una comida y así van las vacas limpiando toda la caña abajo hasta es que le quité el collar que fue la que se enganchó en las cancillas eso tengo que poner toma 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 mira ven toma 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 y por aquí podremos marcar por toda la fila de olivos de este lado no hace falta porque está vallado bien vallado le he puesto por ahí más retirado toma 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 los cacharros estos funcionan bien aquí lo que hay que educar es a la gente la gente la gente ya se ha dado cuenta de que las vacas están con los collares ya cuando han entrado en el nuevo bra que les ha abierto ya como a toma 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 mira ven aquí hay una comida pero una comida brutal y agua y de todo toma 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 ya ven cuando restralla no es que de hierro hay poquí antes había que estar cuidando los animales ya con estos collares no hace falta mira que comida la tienes aquí para toda la semana toma toma que fácil es mirar que hierba madre que comida todas las desparasitas las ayer y tal se van a recuperar bien porque no han espelechado esa de esas malas es buena de verano toma 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 hierba fresca, todo se mantiene fresco todo el verano, todas las orillas aquí. Toma, toma, toma. Estaban esos ahí achascando, seguro que estaban diciendo, esos estaban hablando seguro que de mí, seguro, porque es verme largarse. Cuando este hace lo que quiere, todo suyo, esto es una caña de ganado pública. Mira, las avileñas se ponen toda la orilla de la cuneta, limpiando todo esto aquí, vamos. Vaya comida que hay. Mirad por ahí para abajo, mirad que valles aquí. Vaya valles, vaya un valle de comida. No reestrallas la sidra. Mirad. Y allí abajo donde le he cortado ya a ver que no pasen de allí para abajo. Puh, mirad que de agua hay aquí. Esto está todo encharcado. Y la gente pasa con los coches y no le molesta a nadie. Esto funciona así, la verdad es que estos cacharros funcionan. Por lo menos estas lo obedecen, vamos. Pues aquí van a pasar a unos días. Lo vamos a ir abriendo poco a poco, poco a poco. No. 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 No.